Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Te saluda Roberta Medirre. Ya se me andaba olvidando ayer también, ¿verdad? Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Estamos aquí para platicar contigo de aquellos temas que tú quieras compartirnos, que quieras, pues bueno, preguntarnos. Recuerda que tienes nuestro teléfono en cabina 682-3450-619-688-2000 a tu disposición para que puedas llamarnos, platicarnos. También, también tenemos el 664-123-69-69. Ese es nuestro teléfono para que puedas platicar con nosotros. Estamos en el 1470 de la AM en RCN, la radio que te escucha, que es el espacio donde nos permite podernos reunir para conversar de estos temas y responder tus preguntas. Y bueno, habíamos dicho el día de ayer que hoy íbamos a hablar de si es posible, ¿será posible tener ocho horas de sexo? ¿Cómo hacer para que estos encuentros de placer puedan durar más tiempo? Hoy vamos a platicar de esto, pero yo creo que antes deberíamos de preguntarnos si realmente es que queremos ocho horas de sexo. A ver, ¿quieren, han querido, han tenido? ¿Les gustaría que eso fuera lo que durara nuestros encuentros eróticos? Esas son las preguntas que tenemos hoy. Y bueno, ya sabes, siempre nos puedes responder rápidamente, ya sea a través de nuestro Facebook, donde ya se están conectando. Y bueno, ya estamos recibiendo saludos y, bueno, saludos a Francisco, Ana Cristina, Josefina. Fíjate que ayer nos compartieron la fotografía. ¿Se acuerdan que todos los días vamos acompañando a ir a recoger a esta pequeña al kinder? Pues bueno, ya conocía a la pequeña a la que vamos a recoger todos los días a la escuela. Ya conocí una parte de su trabajo. De verdad, muchas gracias porque me mandan las fotografías de donde nos están escuchando. Y bueno, me permiten poder sentirme más cerca de ustedes, de saber a dónde es que les acompaño con esta maravilla de la radio. Pues muchas gracias. Y entonces, 664-123 es el teléfono para que nos escriban y nos digan qué onda. ¿Cuánto es que a ustedes les gustaría que duraran los encuentros eróticos? De verdad, 8 horas sería una buena duración. Es poquito, es mucho. Vamos diciendo, a ver, no los voy a balconear. No los voy a balconear. No voy a decir el nombre. Pero quiero que me digan cuánto duran sus encuentros eróticos. Vamos poniendo primero, ¿no? Este, como dirían comúnmente, vamos viendo la línea base. ¿Cuánto es que duran? Porque, a ver, pues todo depende de si tienen hijos, de con quién viven, de los horarios de trabajo. Claro, también de cuánto tiempo tienen en la relación de pareja. Platíquenme cuánto es que duran. Vamos viendo si es que en verdad hay tiempo para que duren tanto. O no nada más si hay tiempo. Si les gustaría que duraran tanto. Pero, en lo que voy recibiendo tus respuestas a nuestro WhatsApp, mientras, por supuesto, voy a decirles aquello que toca todos, todos los jueves, aquí en Íntimamente con Roberta. Y los jueves toca, los jueves toca la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es, te invitamos a que practiques el Kama Sutra con ropa. Bueno, de verdad es que ya hemos hablado en diferentes programas cómo es importante que no centremos en la penetración, la principal fuente de placer. Y bueno, para quienes no lo tienen todavía presente, esta semana toca la tarea de justo eso. Hacer estas posiciones sexuales y de placer, pero en esta ocasión con ropa. Te invitamos a que visites nuestro canal en YouTube, buscándonos como Sexo con Roberta, para que veas estas posiciones que hemos propuesto a lo largo de ya seis años de programa. Siete, yo creo que estamos en el séptimo año. Tenemos muchísimas posiciones sexuales. De hecho, tú sabes muy bien que todos los viernes te recomendamos una posición sexual. Bueno, pero ahora lo que te invitamos es a que la hagas sin, más bien con ropa, sin estar centrado en la penetración. Y bueno, la estimulación, el frote de tus genitales y de tu cuerpo con la otra persona, seguro que también será muy, muy placentero. En esta ocasión te invitamos a que recuerdes aquellos momentos donde todavía no tenías la oportunidad de meter mano por debajo de la ropa, pero que aún así era muy, muy placentero estar juntos. Entonces, la tarea de la semana, no lo olvides, es practica el Kama Sutra, pero con ropa. Y la pregunta de hoy es, ¿Ocho horas de sexo? ¿Se puede o no se puede? ¿Queremos o no queremos tanto tiempo de sexo? Eso es lo que estamos esperando. Que nos respondas al 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp donde estamos leyéndote, donde también podemos escucharte si nos mandas un mensaje de audio. Y bueno, quiero saber que me digas cuánto tiempo duran más o menos tus encuentros eróticos. Platícame, dime, dime, dime. Porque, a ver, de repente es como que tenemos expectativas muy, ¿qué será? Intensas, amplias, altas, ¿no? De lo que tendría que durar el encuentro erótico y no necesariamente es así. Entonces, platícame, dime. ¿Cuánto tiempo duras cada vez que tienes un encuentro erótico? Eso es lo que queremos que hoy nos compartas. Y bueno, acá en Facebook me preguntan si alguna vez hemos hablado del Tantra. Sí, tenemos varios programas que hemos dedicado al Tantra. Y bueno, de eso quiero decirles algo, ¿eh? Creo que, mira, el Tantra no es nada más sexotántrico, ¿no? Tantra es toda una filosofía. Y desde ahí, de verdad es que me ha costado mucho trabajo poder encontrar a alguien que sea verdaderamente, no solo especialista en poder hablar del tema, sino que verdaderamente lo viva, ¿sabes? Entonces, hay muchas disciplinas que es muy fácil poder describirlas. Incluso yo podría decir lo que es el Tantra, pero claro, pues lo puedo decir desde lo que sé, ¿no? Pero digo realmente desde lo que se vive. Y entonces he visto y también he acudido a talleres de sexotántrico donde francamente siempre me he quedado con una sensación de, mmm, no, creo que esto no verdaderamente es. Luego lo confundimos mucho con situaciones así como de meteación y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, Tantra, de hecho creo que la única persona que me ha hablado más acertadamente del Tantra es esta chica Aura Medina de Witt, quien por cierto les recomiendo que la sigan en las redes sociales. Y bueno, precisamente qué bueno que me das la oportunidad de recordar Natalia, invitarla al programa para que nos hable. Porque, bueno, definitivamente creo que hay como mucho malentendido en torno a que, bueno, el sexotántrico tendría que ser precisamente el que duraran dos, tres días. Y eso que porque supuestamente todo surge de un malentendido, de una broma que hizo Stig, ¿no? Y que pues después ya no le convino decir que no porque le habían dado muchos seguidores. Entonces, sí, por supuesto que podemos tocar este tema del Tantra. Tantra y que básicamente el Tantra es una invitación a lo que hoy por hoy y que me da mucho gusto que se esté generalizando, que es acerca del Mindfulness, que tiene que ver con la conciencia plena, ¿no? Con el estar atento al momento y sobre todo en contacto con todas tus sensaciones. Entonces, desde ahí, por supuesto que ellos lo que privilegian es el placer, es la conexión que va más allá, que es la forma en la que podemos acompasar nuestra respiración y nuestros movimientos de manera tal en que los movimientos dejen de ser incluso tan agresivos o tan, podremos decir, exagerados como lo hacemos en el occidente y que el encuentro llega a ser incluso sin movimiento y solo a través de estas contracciones vaginales que la mujer llega a ser, ¿no? Es, por supuesto, todo un conocimiento acerca de la respiración, de los movimientos, de las contracciones, de la tonicidad muscular. Realmente es algo que lleva a mucha plenitud y que también requiere mucho de autocontrol y de ejercicio. Estaremos platicando de esto, por supuesto, muy buena. Y, ¿saben qué? Me gusta que me den temas. Ayer también me mandaron un inbox y me decían, oye, es que yo quiero que hables acerca del sexo después de la histerectomía, ¿no? Me operaron tal fecha y mi vida ha cambiado. ¡Qué padre! Díganos qué temas quieren. De hecho, no solamente tenemos nuestras líneas y nuestras redes sociales abiertas para las preguntas, sino también para que nos digan, oye, ¿sabes qué? Me interesa este programa. ¿Por qué nos platicas de esto? Por supuesto. Y sobre todo que, bueno, pues, si no conozco y domino el tema, también nos da la oportunidad de poder invitar a otras personas que sí lo hagan para poder enriquecerles y darles una mejor respuesta. Entonces, gracias por sus sugerencias de temas, gracias por sus mensajes, y gracias por esperar, porque en cuanto regrese platicamos acerca de esto. Pero, ¡hey! No se hagan. Nadie me ha mandado a decir cuánto tiempo duran sus encuentros eróticos. Escríbeme. Yo sé que no son ocho horas, pero dime cuánto. Hola, Facebook, ¿cómo van? Me desespera mi rayita del día de hoy. ¿Cómo van, Facebook? Platíquenme. Yo sé que no me van a querer decir aquí en Facebook, pero mándenme a decir por WhatsApp. ¿Cuánto duran sus encuentros eróticos? Díganme. Fíjense que hoy otra vez traigo dolor de cabeza. No sé por qué estoy trayendo dolor de cabeza aquí en el día. Facebook, platíquenme. ¿Cómo que no tienes WhatsApp, Natalia? Tú no tienes WhatsApp, ¿verdad? O sea, no usas esa app. Este, pues mándenme inbox. Díganme, platíquenme. Hoy deciden que todavía no me mandan mensajes de WhatsApp. Ahorita les voy a preguntar algo para que me escriban. Glorita, ¿cómo estás? ¿De verdad no tienes un smartphone? Oh, my God. Oh, my God. Gracias. La verdad no tienes quehar. ¿Cómo estás? Gracias. Ya, Adriana, fíjate que ya me la chequé, este, ya me la chequé, pero no sé, es una situación medio extraña, sí, ya me la chequé, Adriana, gracias por decirme, fue lo que pensé, dije yo, ay, como, como que está raro, pero no, incluso antes de venir para acá me la chequé y este, y sabe bien, don't know why. Ah, miren, sí, están escribiendo. Y estoy esperando, estoy esperando que me escribas, mándame, ándale, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Y les dije que no los iba a balconear, entonces me voy a tener que quedar callada con el nombre, lo bueno es que yo sí lo sé, eh, y alguien nos manda a decir aquí que entre una y una y media horas, eso es lo que dura, ¿no? Y vamos a preguntarle, ¿y cuántas veces por semana? Digo, para darnos una idea, ¿no?, de cómo, qué tan frecuente, este, sucede esto, ¿no? Entonces, a ver, alguien nos dice que entre una y una hora y media, vamos viendo, me dice otra persona, saludos, señorita, llame, este, pues no puedo decirles qué, ¿verdad?, pero va con J y tiene cuatro letras y la última es la, la I y dice solo minutos y o segundos. Oh, Dios, ¿no?, pues ahí sí creo que a lo mejor, este, pueden llegar a tener cierto problema, ¿no? Este, hmm, nos escribe alguien más, no es tantra, este entra, es cura con todo respeto. Oh, Dios, el primer encuentro es el rapidito, de 20 a 25, el segundo y tercero como una hora aproximadamente. El primero es rapidito, entre 20 y 25, mira nada más. Dice, este, alguien más, una mujer, te sugiero una canción, tema River, del grupo Bishop, está sexy. Ay, bueno, vamos a buscarla. Sí, de verdad es que ya quiero cambiar, este, ya quiero cambiar la canción que estamos teniendo, entonces también estamos abiertos a sugerencias de cuál canción les gusta. O sea, dice, ocho horas es mucho. Para mí, una hora cada semana es mi ideal. Ok. Dice una mujer, Roberta, pues nosotros duramos entre 30 y 45 minutos. El hombre se esfuerza en su trabajo. Claro, es que también es otra cosa, o sea, los hombres deben de ponerle ganitas, ganitas, ¿no? Sí, ya sé, yo sé que las mujeres luego somos tardadas y eso, a ver, hay mujeres que son tardadas, pero hay hombres que son muy rápidos, ¿eh? O sea, las dos cosas, ¿no? No es este, no nada más es que las mujeres no le echen ganas, fíjate. También es como que los hombres, los hombres, híjole, a veces como que, como que medio, no sé, son medio torpes, ¿no? A ver, este, nos dice alguien más, hola, Roberta, no digas mi nombre. El sexo tántrico es bellísimo, mi pareja y yo comenzamos a leer sobre todo lo que conlleva y nos ha unido mucho, además de poder disfrutar en plenitud, ya que nos esmeramos más y somos más detallistas en preparar todo, como espacio, velas, música hermosa, aceititos para darnos masajes, y wow, es incomparable. Y claro, siempre queremos tener más tiempo para nosotros, tres o cuatro horas son pocas. Fíjate qué padre esta situación de donde se hace compartido, ¿no? Eso es finalmente un tema muy importante, tanto en el tantra como yo creo que en todo tipo de actividad de la relación de pareja. O sea, tiene que haber una situación donde ambos colaboren y donde ambos estén como en el mismo sentido, ¿sabes? Entonces, creo que cuando solamente es uno el que trae una situación de, ah, yo quiero hacer esto, y de repente la otra persona es así como de, ah, ¿y ahora dónde sacaste eso? Ay, esas son tonterías, ay, qué perfumito, no, 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 no me vengas con tales cosas, ¿no? No, que prepara el cuarto, pero por favor, o sea, si lo que vamos a hacer, aparte es un rapidito, ¿no? Aparte es, pues es que ni siquiera hay tiempo y tal, entonces ese tipo de situaciones llegan a la larga a cansar a la otra persona. Alguien me decía en consulta, me pregunto por qué si esto, ¿no?, de invitar a tener una salida diferente, si esto ayuda a mi relación de pareja, ¿por qué es que no me atrevo yo a hacerlo? ¿Por qué es que yo no lo hago? Y fíjate que eso es también cierto, ¿no?, ¿por qué es que llegamos un momento donde dejamos de estar sugiriendo, pidiendo, creando, ¿no?, esto donde empiezas y dices tú, ay, tal día, y vamos a ir, y mira, voy a comprar esto, voy a poner así, voy a hacer esto, y aquí. Y llega un momento en el que ya se nos apaga esa emoción, se nos apaga la ilusión, y claro que es cuando aplica muy bien este dicho, ya saben que yo amo los dichos, ya saben que los amo, que dice, la burra no era erisca, la hicieron, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues es que si yo lo hice una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y tú cada vez me decías, ay, no, qué ridícula, ay, que no sé qué, ay, no, yo a embarrarme, no, guácala, ¿no? Pues claro que dice uno, ok, ya no le puedo decir de embarrarse porque le da asco, ya no, este, ya no puedo decir que de las velas porque no sé qué, ya no puedo, entonces, se van recortando las opciones, ¿no? Sin embargo, quizás era interesante tener presente que tarde que temprano tenemos que volver a recurrir a eso. Me ha sucedido en consulta que dicen algunas chicas, ¿no? Es que un día yo salí con un liguero, ¿no? O con un baby doll o con alguna, alguna prenda, pues, de este tipo, y entonces él me dijo que, oh, qué ridícula, o que para qué, o que por qué había gastado, que no se me veía bien, creo que son como de las cosas que más comúnmente he escuchado en consulta, y entonces ya nunca me lo volví a poner. Y es cierto, claro que a nadie le gusta que te digan eso, claro que a nadie le gusta el trancazo que llegas a sentir que rompe en tu interior, y claro, rompe cuando te estima, rompe con muchas cosas. Sin embargo, el tema es, cuando entonces irremediablemente vamos abandonando todas esas opciones, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo a tan, a, a, por ejemplo, a quien lo dijo, ¿no? Y que le dijo, ay, qué ridícula, ¿por qué no nos cuesta tanto trabajo acercarnos y decirnos, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿no? O si tú sabes que tú fuiste el que propició o la que propició que ya eso desapareciera, pues, ¿qué más da si vas después y le compras un set de lencería, no? Y a lo mejor, claro, ella te va a decir que, ¿qué? Pero si ya me dijiste, bueno, pues, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿qué te parece si lo volvemos a intentar? De verdad es que me encantaría decirles, tengo, tengo ustedes, ya lo saben, voy en la sexta maestría en los mismos temas, seis maestrías, ya ni cuenten cuántos años tengo estudiando este tema. Pero a fin de cuentas, por más que yo les puedo decir y les sacamos y hacemos trabajo creativo entre todos los que participamos del centro terapéutico y les inventamos tareas y les inventamos cosas y buscamos y leemos, de todas maneras hay ciertas, hay cierto número de cosas, dirían por ahí, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es importante es la actitud con la que lo pruebes, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, el sexo, si el sexo se reduce a lo que está diseñado o para lo que fue hecho, que es para que el hombre deposite su semilla en la flor de la mujer. Ah, no, no es en la flor de la mujer, ¿verdad? ¿En dónde la deposita? Es que esa historia no me la contaron a mí, la de los pajaritos y las florecitas. Pero bueno, o sea, si para eso es, pues bueno, eso se hace fácil, ¿no? El tema es, el erotismo es el que tenemos que aprenderlo, la creación del placer, la creación de la novedad, de la creatividad. Y ahí es cuando, pues bueno, hay que echarle actitud, hay que echarle ganas, hay que echarle disponibilidad, disposición para intentarlo. Bueno, sigo leyendo, sigo leyendo nuestras respuestas, de verdad, muchas gracias por compartirlas. Anónima, please, es la primera vez que te escribo, me encanta porque es la primera vez que me escriben y me dicen que no diga su nombre, pero pues no lo puedo tener. Como sabes, es la primera vez que te escribo, como sabes, soy maestra de yoga, tengo 47 años y mi novio 53. Nuestros encuentros sexuales son los fines de semana, así que nos preparamos y disfrutamos sin prisa. Ja, 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 de dos a tres horas. Por supuesto, después tenemos dulces. ¡Ay, es que no, por Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es poder dormir después de haber tenido un buen encuentro sexual! ¡No, qué cosa! O sea, cuando la neurona, ya sabes, se desconecta, cuando el cuerpo dice hasta aquí, cuando todas nuestras endorfinas están al máximo, cuando nuestra oxitocina explotó. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Es maravilloso, o sea, es... Fíjate que a mí me llama mucho la atención y les voy a decir algo que en este momento yo sé que muchos hombres me van a odiar, pero por favor, por favor, veanlo de la por forma amable. No me odien, no me odien. Piensen que les estoy dando un tip. Cuando tienen la necesidad de preguntarle a una mujer si lo disfrutó, es porque no. Tal cual, ¿no? A ver, díganme mujeres si están de acuerdo conmigo. Vamos, vamos haciéndoles este paro a los hombres. Es muy frecuente que los hombres pregunten algo así como, ¡Ah, ¿te gustó? ¿No? ¿Cómo estuvo? Porque, claro, o sea, a todos nos encanta que nos den una palomita. Yo creo que esto viene como desde la escuela, ¿no? Nos enseñaron siempre a que nos estén calificando y, claro, que pues queremos que nuestra pareja nos califique bien y para ir aprendiendo. Pero, de verdad, es que cuando un encuentro erótico, porque no puedo decir la palabra que empieza con G y termina con Ida, es buena, ¿no? Es que no hay duda, de verdad. Tú puedes ver el cuerpo de tu pareja totalmente desguanzado, así desparramado, donde sea que haya sido los ojos, la respiración, o sea, el... ¡Ay, no! Eso claro que se ve. Eso, de verdad, que no es necesario preguntarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Escríbeme. Y si no, también. Volvemos. Ok, sí, sí. Gracias. Facebook, escríbanme, a ver, Clorita, a ver, ¿cuándo vas a mi taller? Cuando me invites, Clorita, y luego que ni me entero de las fechas, pero sí quiero ir porque quiero cambiar mi firma. César Vázquez, ¿cómo lo haces tú? ¿Te refieres a...? ¡Lucy! ¡Lucy, hoy es día de que vengas a Perspectivas, ¿no? Lucy, hoy es primera... digo, hoy te toca venir a Perspectivas, ¿no? Los jueves vienes. Y Manny Santiago, ¿de qué me perdí? Primera vez que visito su live. Pues bueno, el día de hoy estamos platicando acerca de cuánto durar en el encuentro erótico. Y acabo de darme cuenta que tengo el ojo manchado y ya saben que me estresa tener el ojo manchado. Raquel Gordillo, hola Raquel. ¿Cuándo voy a venir a Guadalajara? ¿Qué crees? Me toca ir el fin de semana romántico. Me toca ir... Creo que el segundo fin de semana. El segundo fin de semana es la vez. ¿Ya no está manchado mi ojito? Cintia, Elizabeth Razo. Quiero decir en este live, quiero decir en este live que la señorita Selena Camacho y la señorita Lizeth Razo tienen un compromiso para el viernes 23 de febrero para irse a quedar a dormir en mi casa. No importa que yo voy a estar trabajando, ellas van a llegar temprano a hacer su propio pijama party en mi casa. Quiero dejar precedente porque sin decir cuál de las dos se la pasan cambiando la fecha. Entonces, para que ya no haya forma de cambiarlo, el viernes 23, todos ustedes que están viendo este video son testigos. Si alguna de ellas llega a cambiar la fecha, ¿qué castigo le podemos poner? Porque, óiganlas, han cambiado como mil veces después de que ellas decidieron hacer el pijama party en mi casa y sin avisarme. Estamos platicando acerca... Estamos platicando acerca de... ¿Ocho horas de sexo? Sí, ¿no? Son muchas, son pocas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuántos queremos? Llévele, llévele, llévele. ¿Cuántos, cuántos, cuántos quiere usted? Nos dicen por acá, ¿cuántos veces por semana? ¿Se acuerdan lo que decía que una y una hora y media duraba? Le pregunté cuántas veces por semana. Dice, no más dos cuando estamos solos, pues diario. Pues diario de una hora, hora y media, pues cuántos años tienen. Ah, y sí, y sí supone su lencería. Ah, y está. ¡Por Dios! A ver, ¿por qué? ¿Por qué si los nuevos teléfonos tienen autocorrector? ¿Por qué? ¿Por qué no escribimos bien? Esa es una pregunta. De verdad, ustedes vieran que es muy estresante no poder entenderles. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ah, y si se pone su lencería y está bien reportada. Doc, actitud es todo, aunque sea la misma, pero con otros calzones es rico. nada mejor terminar como pescado fuera del agua. Bueno, ya leí los mensajes. Voy a leer otro. Bueno, sí es cierto, o sea, es como definitivamente quien es la monogamia, es el estilo de vida que deciden llevar, ¿no? y bueno, aquí es precisamente sin dejar juicio ni a quienes deciden que no es la monogamia. Hay otro estilo que ahorita se me está pasando, monogamish, monogish, ay, ahorita me acuerdo cómo es, pero son personas que aunque son monogamia, aunque son monogamia emocional, dan la libertad sexual a las parejas, ¿no? Entonces hay parejas abiertas, hay swingers, hay polo amorosos, hay muchas formas de pareja. Pero para quienes deciden la monogamia, pues obviamente está la decisión diagonal condena de que será la otra persona quien sea tu platillo, ¿no? Entonces, por supuesto que conforme seas creativo en ir decorando estas oportunidades, pues tendrán un sabor distinto. Entonces, sí, efectivamente a veces unas pantaletas, una ropa, un aroma, un cambio de look, un cambio de lugar, por eso es que todas nuestras tareas están enfocadas a que finalmente al ponerlas en práctica sea una experiencia diferente. Nos dice alguien más, cuando hay tiempo, el primero una hora y media, el segundo 20 minutos, un rapidín 10 minutos, el nocturno mañanero unos 15 minutos. En mi caso es por lo menos cinco veces por semana, pero la verdad es que diario a terminar el día ya estamos listos para compartirnos y después descansar la noche. O sea, que diario se mientan el rapidín. Fíjate que es interesante esto, hay quienes definitivamente lo viven como parte de la rutina diaria. Es más, voy a aprovechar para metichear en otras cosas. Dime cuál es tu rutina antes de bañar, digo, antes de dormirte. Justo anoche me estaba preguntando si todo mundo serán de los que vamos a la regadera antes de bañarte, ¿no? Que si porque te relaja, que si cuando hace calor, que porque pues estás muy sudado, que si porque cuando hace frío, como por ejemplo a mí me sucede que frecuentemente tengo los pies fríos, pues me voy a bañar para que se me temble la temperatura. ¿Cuál es tu ritual? ¿Qué haces antes de dormirte? ¿Te desmaquillas? ¿Te lavas los dientes? ¿Vas y le descuento a los hijos? ¿Qué haces? ¿Te fumas un cigarro? ¿Vas al baño? ¿O tienes un rapidín como este señor? Que nada más porque hoy dije que no iba a decir los nombres, ¿eh? Nada más conste que estoy portándome bonito y no estoy diciendo los nombres de nadie. Alguien nos pregunta, hola buenas tardes, mi esposo invariablemente en cada encuentro me pregunta, aunque haya desgarrado las sábanas, y la neta me molesta, porque la mayoría de nuestros encuentros me va a súper bien. ¡Ay no! Sí, qué mal plan. A ver, es que este es otro tema, ¿no? A ver, sí es cierto, o sea, está chido que lo preguntes, porque sí, sí, o sea, sí se siente padre decir, ay mira, se preocupa, ¿no? Pero eso de pregúntalo todas las veces, o es más, estás ahí, ¿no? Ahí estás ahí, estás ahí, estás ahí, ¿ya entendiste dónde estás? Estás ahí, ¿no? Y de repente es así, así, más, menos, más rápido, si te gusta, si te está gustando, ¿de veras? ¿O sí? ¿O le hago? ¿O dime, dime, ¿por qué por aquí? ¿Por aquí? ¡Oh, espérate! O sea, digo, y vaya que hay mujeres controladoras, por supuesto yo no, pero sí hay mujeres controladoras, ¿no? Que pueden estar queriendo llevar el control en todo, pero de verdad es que hasta esas mujeres que les encanta tener el control en todo, cuando están en mi consultorio me dicen, oye, es que a ver, espérame, ¿no? Y es una situación muy interesante, porque hay quienes pueden tener conectada su cabeza, y estar sintiendo placer, y hay quienes la cabeza y el placer no les funciona, ¿no? Y esto no nada más es como el chiste que tenemos de los hombres, de que cuando se les prende una cabeza se les apaga la otra, sino de verdad es como si estás sintiendo, pues lo padre es que te dejes ir con la sensación, ¿no? O sea, es como estás percibiendo, ¿dónde sientes? ¿Qué sientes? estoy, ok, más de aquí, más de allá, pero es un movimiento, dirían comúnmente, dirían en la modernidad, un movimiento orgánico, ¿no? O sea, que va siendo natural, espontáneo, pero esa situación, de verdad es que esos hombres, yo les digo, mi vida, por Dios, o sea, no lo hagas, y no nada más me refiero a no estés preguntando, es de verdad, es que parece que más bien sufres el encuentro erótico que disfrutarlo, de verdad, y uno, uno como mujer lo siente, ya sabes, entonces de repente es como, como que no sé, bueno, yo les quiero dar terapia porque soy terapeuta, yo no sé qué quieren hacer ustedes mujeres, con sus esposos que hacen eso, pero de repente es así como de, ay, por Dios, no, no, no lo sufras, espérate, esto es para que lo estemos disfrutando, ¿no? Nadie tiene que sufrir aquí, y la verdad es que esa es la percepción, entonces, sí, divino, yo siempre les digo, y no me estoy contradiciendo, sí, siempre les digo, pregúntale a tu pareja, pero la pregunta con una basta, con dos es suficiente, y las preguntas son en torno a ver cómo está respondiendo su cuerpo, de verdad es que el cuerpo de la persona te lo dice, y bueno, si estás así como medio dudoso del mensaje, pues pregúntale, pero de verdad esta situación donde consistentemente lo estás haciendo, porque tu inseguridad es más que el placer del otro, porque a veces preguntamos no por el placer del otro, a veces preguntamos por qué estamos, pero sí súper, lo hago mal, y sabes cuál es el problema, que a veces detrás de esa inseguridad, se esconde un terrible miedo a que me deje, y sabes, es que nadie debe vivir con miedo una relación, es horrible, al paso del tiempo te das cuenta que la secuela que ha dejado en tu corazón no vale la pena, de verdad es que no vale la pena, nadie deberíamos de vivir las relaciones, con miedo, y no me refiero nada más a las relaciones sexuales, me refiero a la relación en general, me dice alguien más, como una hora descansamos y lo volvemos a repetir, pero este maratón es solo los fines de semana, Roberta, hay videos o libros para el tantra, sí, muchísimos libros para el tantra, este, hay uno, que mira, te voy a decir, las opiniones están muy, muy polarizadas, hay personas que dicen que no es bueno, hay otras personas que dicen que sí, pero bueno, creo que es un acercamiento bastante comercial, a este tipo de filosofía, que es el hombre y la mujer multiorgásmica, son dos diferentes, y creo que incluso hay otro que se llama la pareja multiorgásmica, insisto, no es verdaderamente apegado a la filosofía, o sea, entendamos lo siguiente, el tantra es una filosofía, y por supuesto tiene sus raíces, son raíces orientales, y entonces sería interesante poder entenderlo desde el fondo, es como por ejemplo el Kamasutra, o sea, nosotros siempre pensamos que el Kamasutra son puras posiciones, pero realmente no, yo les he hablado como es una, un manifiesto, de una filosofía, entonces pues está padre cuando te das la tarea de leerlo todo, y de ver cómo habla acerca de los besos, del acercamiento, de la respiración, de muchísimas otras cosas, entonces lo mismo es el tantra, de repente queremos quedarnos con solamente el capítulo, que habla acerca de cómo hacer relaciones de no sé cuántas horas, y nos perdemos de todo lo demás que finalmente es importante, que es la conexión, y ellos hablan acerca de una parte padrísima, de cómo llegas a tener una conexión con el todo, con el todo y con la divinidad, entonces eso es cuando definitivamente todos tus sentidos están ahí, todo tu entrega, pero como lo decía hace un momento, sin el miedo, sin el quererse poner la medallita, que eso es otra cosa, ¿sabes? A veces tenemos relaciones sexuales buscando colgarnos una medallita más, ¿no? como, ah, es que soy tan buena, ya sabes, ¿no? O sea, a mí todas las mujeres, o sea, tienen un chorro de orgasmos, o las mujeres es así como, uy, no, o sea, no sé como cuántas veces eyaculó, o es que me dijo que yo como nunca nadie, a ver, no, o sea, puede ser padre, porque a ver, ¿por qué no? Habrá personas que disfruten mucho de tener su currículum erótico muy amplio, ¿no? Que no siempre lo comparten, pero realmente cuando te sueltas a la sensación, cuando te permites perderte en el placer, eso es totalmente embriagador. Es verdad, yo conozco a mi pareja cuando quedó a gusto, o sé cuando le hizo falta más, es lo bueno de conocer el cuerpo de tu pareja, saludos, sí, 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 y de hecho está bien divertido, ¿no? Porque de repente es así como de, mmm, me di cuenta que este no fue así como que tu super hit de orgasmo, pero a veces está bien, o sea, a veces es como, oh, pero sabes que ya me cansé, o ya tengo sueño, o que onda, le seguimos mañana, y no pasa nada, es que no necesariamente cada vez tiene que ser este orgasmo, este, que te desnuca, ¿no? O sea, no, bueno, o sea, hay veces en que hay otros que son un poquito más divertidos, o a veces no tenemos tiempo para mucho, pero, pero eso es padre, cuando podemos identificar el cuerpo de nuestra pareja, y sobre todo estar conscientes de nuestro propio cuerpo, de repente estamos tan al pendiente del de nuestra pareja, que se nos pasa lo de nosotros, regresamos después de esta pausa, entonces, ¿cuánto, pues? facebook, escríbanme, escríbanme, ya me escribió alguien de facebook, ya vi, ya entendí, ya vi la foto de acá, ya vi la foto de acá, entonces ya entendí quién eres, gracias por escribirnos, y gracias por vernos, gracias por escribirnos, y gracias por vernos, gracias por esos corazoncitos que están volando, ¿quién nos está poniendo? Muchas gracias, gracias por los corazoncitos, no, se me quita el dolor de cabeza, no, se me quita el dolor de cabeza, no, se me quita el dolor de cabeza, Gracias. Facebook. Aquí estoy contestando Whatsapps. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 6-19-88-2000 Ya quiero cambiar la canción. Díganme, díganme qué canción le podemos poner al programa. Y yo aquí diciéndole a mis compitas íntimos, amigos, acompañantes de Facebook que ya quiero cambiar la canción del programa cuando sugieren. Fíjate que es padre porque alguien nos está diciendo canción ideal para el programa que les parece George Michael Kissing a Fool. Fíjate que no le identifico. Gracias por leer mi primer mensaje. Muchas gracias. Es grato escuchar a una dama hablar de estos temas. Se agradece. Otra canción podría ser Europa de Gato Barbieri. Creo que Europa ya nos lo habían dicho la vez pasada que dijimos de qué canciones estabas así como con qué canciones te calentabas, ¿no? Voy a escuchar estas dos. Muchas gracias a quien nos envió este mensaje por primera vez y no conozco su nombre. Pero gracias. Denos sugerencias. Es que canción ay, qué canción estaría así como rica para el programa. Nos dice alguien más. Muy entretenido tu programa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la primera vez que nos escribe y pues bueno, muchas gracias por estarnos escribiendo y escuchándonos, ¿no? ¿Esa cuál es? Ah, es la de Gato. Se lo perdieron, pero es que le pregunto aquí a Walter, ¿no? Es que ustedes deben de saber para los que están en radio que hay una ventana, ¿no? Y enfrente está la oficina de Walter, ¿no? La cabina. Y entonces escucho la canción y Walter le digo ¿Esa cuál es? Y me avienta un zarpazo, ¿no? O sea, para que yo entienda que es la de Gato. No, 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 no. Me encantó, me encantó. Dios mío, qué divertido es esto. Este, nos dice por acá ¿Cómo me gustaría que mi pareja escuchara este programa? Fíjate que y alguien más nos acaba de decir ¿no? Qué divertido que una dama escuche esto. A ver. Algo que a mí me fascina de verdad y de verdad es que algo que disfruto muchísimo. Yo no sé si les he platicado aquí al aire pero mi primera carrera es ingeniería. Efectivamente, yo estoy en ingeniería y este y tengo título y todo demás, ¿no? Pero bueno, eso me hizo convivir con muchos hombres y curiosamente gran porcentaje de mis pacientes son hombres entonces eso me da la oportunidad de ver cómo es que piensan ellos y ver una perspectiva diferente a las mujeres y entonces creo que sí, efectivamente son mujeres pero tengo mucha información de los hombres que claro que ya les he dicho que me frustra que nunca sé cómo se siente un pene ¿no? Pero cuando podemos ver las dos perspectivas juntas de verdad es que entendemos por qué carajos es que no nos entendemos y a veces es cosas bien sencillas o sea el cerebro está hecho diferente en la cabeza punto o sea está hecho diferente ¿sabes? Y entonces cuando podemos entender que la perspectiva de uno y la perspectiva del otro es diferente y que eso no significa falta de amor no significa falta de interés podemos entonces empezar a vivir la relación sin enojo sin resentimiento sin dirían por ahí tomarlo personalmente ¿no? Pero esto es parte de lo que tenemos que ir como aprendiendo este me mando un mensaje mi mamiringa ¿verdad? ustedes no quieren enterarse de este mensaje pero bueno Roberta no se te olvide lo de la reunión muchas gracias oigan acuérdense que queremos celebrar el día de el mes del amor y la amistad juntos para ya poder conocernos entonces está puesta la propuesta para el último jueves de febrero y lo que queremos saber es como qué tipo de evento quieren si quieren que sea en un bar en un restaurante como que les gustaría y necesito que me empiecen a decir quiénes irían porque solo si tengo cierto número de respuestas es que el evento se lleva a cabo entonces porfis escribe por whatsapp y dime qué tipo de evento te gustaría y si vas a ir o no último jueves de febrero y el teléfono es el 664 1 2 3 69 69 gracias DC por recordarme y por favor recuérdame todos los días para volverles a preguntar nos dicen amantes con Fausto Papetit ah esa también la escuchamos y estaba buena verdad si ya ya la habíamos puesto temas de películas o canciones como las de Porky no me acuerdo como era Porky alguien nos dice que la quieren en un bar la reunión ok a esa ah si si está chida pero no sé de repente me voy a sentir como en el elevador ya sabes voy a esperar a que llegue mi martini en una charola y me lo entregue a ver voy a ponerles este audio por Dios espero que no sean groseros y obscenos porque luego me regañan a ver vamos a ver que nos dice esta persona yo voy Roberta que sean para dos personas yo voy a que él va miren por ejemplo se dan cuenta que les dije yo díganme por favor donde quieren que es lo que les gustaría y ahí está Beto diciendo que él va con dos personas no les digo vean dense cuenta los hombres y las mujeres pensamos diferentes no es algo personal Beto está queriendo colaborar pero no me explica que es lo que quieren bueno pues en 2016 la doctora Brendan Siege de la Universidad de Queensland encuestó 500 parejas heterosexuales que tuvieron relaciones sexuales durante un periodo de cuatro semanas pidiéndoles que manualmente tomaran el tiempo de cuánto duraba su relación sexual con cronómetro ya sabes súper sexy el asunto resultados fueron bastante variados el más largo fue de 44 minutos el más corto de 33 segundos por Dios por la vida los clavos de Cristo 33 segundos pues yo creo que no se alcanzó ni a bajar los pantalones y en promedio las parejas duraron 5.4 minutos 5.4 minutos hay que decir que esto no incluyó el juego previo al sexo también encontró que ni el uso del condón ni la circuncisión ni el país de origen afectó la duración sin embargo encontró que la edad sí afecta al número cuanto más vieja es la pareja menos dura el sexo y sí eso también ya lo sabíamos por eso que es muy importante es muy importante que aprendas justo lo que decíamos a poner en marcha la creatividad y a buscar diferentes formas diferentes ángulos cuando fue la última vez que buscaste alguna parte diferente de tu pareja eso lo dejamos de tarea en esta semana la semana pasada no recuerdo hay que buscar diferentes cosas y ya sé que a lo mejor hace 5 años le tocaste y te dijo que no hoy vuelve a preguntar hoy vuelve a crear el ambiente para poderlo volver a explorar las personas cambiamos y quizá hoy pueda ser diferente hay cosas que también debes de aprender para que tus sesiones de sexo sean más largas pero creo que esto te lo voy a decir en otro programa recuerda porque aquí ya Walter ya me está haciendo la señal de ya vámonos entonces recuerda mándanos un whatsapp dinos qué tipo de reunión quieres para el último jueves de febrero y también sintoniza mañana a las 12 íntimamente con Roberta que aquí vamos a estar para ti hasta mañana hola noemi sí que en qué estabas de acuerdo Gerardo este hasta mañana muchas gracias por haber participado gracias bye 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 ¡Gracias!